¡Eso es libre! ¡Va a morir! ¡Fuera el arco! ¡Llévate! 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 ¡Justicia lo que pida! ¡Llévate! ¡Llévate! Cuando es el Estado que comete ese tipo de violaciones, internacionalmente se dice que se cometen crímenes de deshumanidad. Y en Nicaragua se han cometido. El GIEI tendrá, entre otras atribuciones, la de analizar técnicamente las líneas de investigación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció a finales de mayo de 2018 la integración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua. El mandato del grupo, conocido como GIEI, fue a apoyar las investigaciones de los hechos violentos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo en el contexto de la represión del gobierno de Daniel Ortega contra las protestas ciudadanas. El GIEI concluyó su trabajo en diciembre, pero en la víspera de la presentación de su informe final, fue expulsado de Nicaragua por el gobierno. ¿Qué son crímenes de lesa humanidad? La Organización de las Naciones Unidas define los crímenes de lesa humanidad como los delitos más graves que se pueden cometer. Jamás prescriben y son juzgados en la Corte Penal Internacional. La categoría incluye asesinatos, exterminios, traslado forzoso de población, encarcelación o privación de libertad física que viola el derecho internacional. También las torturas, violaciones, violencia sexual, la persecución de un colectivo por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género y desaparición forzada de personas. Ciertos delitos que se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto son crímenes con repercusión internacional que tienen ciertas consecuencias. Básicamente son delitos cometidos desde el Estado o desde una organización que tiene un poder similar al Estado y que son conductas llevadas a cabo no de manera esporádica o aislada, sino de una manera organizada y que responde a una política de persecución del Estado en general contra sus ciudadanos. Solo entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, en un lapso de 43 días, el GIEI registró al menos 109 personas muertas, más de 1.400 heridos y más de 690 detenidos. 95 de los asesinados recibieron disparos de armas de fuego en el cráneo, cuello y tórax. En el caso de Nicaragua, justamente lo que nosotros vimos a través del estudio de las fuentes a las que pudimos acceder es que el Estado de Nicaragua en la represión de las protestas implementó una política de represión que suponía el uso de armas de poder letal, incluso armas de fuego, y que no se trató de eventos que fueron aislados, que pudieran haber sido decididos por algún mando policial intermedio, sino que fue una conducta sostenida que se vio en distintos momentos a partir del 18 y 19 de abril, en distintos lugares del país, y que hubo actos del Estado que demuestran que, justamente, que avalaron este tipo de prácticas. Vimos cómo reaccionó el sistema de justicia. El sistema de justicia de Nicaragua fue totalmente, respondió de una manera totalmente acorde con este plan represivo, no investigó, no investigó los hechos, incluso llevó a cabo imputaciones penales contra manifestantes que nosotros consideramos que son totalmente manipuladas. Incluso se vio la actuación del sistema de salud de una manera que claramente no garantizó los derechos de la salud de muchos manifestantes heridos. El GIEI determinó que la mayoría de los asesinatos y lesiones graves son responsabilidad de la Policía Nacional, y que sus agentes actuaron de manera directa y coordinada con grupos armados para estatales. El grupo de expertos recomendó investigar la responsabilidad del presidente Daniel Ortega como jefe supremo de la Policía Nacional, así como de los directores de la Policía Aminta Granera y Francisco Díaz. Los subdirectores generales Ramón Avellán y Adolfo Marenco, encargados de las áreas operativas y de inteligencia. Mira la policía, cómo les está disparando. ¿A dónde? Allá, ¿no viste? Sí. Mira, mira cómo les están disparando, mira. Aún con miles de pruebas en videos, fotografías y testimonios, ¿es posible obtener justicia en el contexto actual de Nicaragua gobernada por un Estado partido? Sí, nosotros en el informe fuimos bastante claros en decir, bueno, hoy las condiciones institucionales no están dadas para establecer un proceso de justicia genuino, justamente por esta actividad que vimos de la fiscalía y del Poder Judicial, incluso cuando se negaron a interactuar con nosotros, decía que había una obligación firmada por el Estado. Una de las principales recomendaciones del GIEI es la creación de una fiscalía especial para investigar los asesinatos y promover una reforma integral del sistema judicial. Después está la vía internacional, ¿no? Que es la Corte Penal Internacional. ¿Qué pasa con la Corte Penal Internacional? Nicaragua no es parte del estatuto de la Corte Penal Internacional. Entonces, ahí hay dos posibilidades. Una, que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remite al caso de la situación de Nicaragua ante la Corte Penal Internacional. Esto es posible. Es difícil políticamente, porque, bueno, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para tomar una decisión de esta magnitud, requiere un consenso que muchas veces no se da porque hay países con capacidad de veto, y porque, bueno, hay muchas situaciones en el mundo de violencia, ¿no? La segunda posibilidad es que el propio Estado de Nicaragua, en algún momento, haga una manifestación de voluntad, dándole competencia a la Corte Penal Internacional retroactivamente.